Muy buenas a todos, estamos con un poquito más de Valheim y hoy se viene, se viene mazmorrita al canto he encontrado una mazmorra muy cerquita de aquí y he dicho hay que ir a reventarla, pero antes os voy a enseñar como va ya la casa que bueno, por fuera no es que quede muy estética pero ando haciendo pruebas, ¿vale? ando haciendo pruebas, pero lo importante está dentro, ¿vale? que es donde me ando enfocando, de hecho si lo vemos por aquí queda así como un poquito mejor y tal, ¿vale? pero estoy haciendo pruebas, a ver como la quiero, como quiero que quede y ese tipo de cosas. De momento, bueno, pues nos metemos dentro de casa y tenemos al lado derecho absolutamente nada unas escaleras para llegar arriba, a la izquierda tenemos lo que va a ser la zona de cofres, que como veis está todo bien bien organizadito, ¿vale? ahí con un montón de cosillas y esas cosas, ¿vale? porque tengo el... espera vale, sí, ahora sí, ahora sí me puedo dar la cosa, vale bueno, y bueno, pues básicamente estamos haciendo, mira, con semillas he encontrado semillas de zanahoria, he encontrado epinos, ¿vale? ya os explico dónde está y os enseño el mapa y todo es historia. Vale, pues por aquí tenemos una escalera, voy a enseñarlo de arriba primero que es básicamente, pues, la parte de arriba que estoy viendo a ver cómo lo hago he puesto una chimenea y le he puesto un tejadito ahí para que el humo salga pero tampoco se pasa, excesivo y más que nada para que cuando llueva no se me apague el fuego, básicamente y bueno, pues lo que he hecho es poner un par de fuegos en el suelo, tiene que ser en el suelo todo es encima de la madera, más que nada por si se incendia la casa, aunque realmente no y le he puesto un montón de movidas para cocinar que aquí cocino en un momento todo lo que tenga de mi inventario la camita que le he puesto cerca del fuego para que nos dé calentito, veis que pone el simbolito de la hoguera pues aquí, mira, 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 descansando, ¿eh? me pongo encima de la cama y me pone descansando comodidad 1, comodidad 4, increíble, ¿eh? solo andando por encima de la cama esto es una cosa espectacular, esto no lo ha enseñado nadie, ¿eh? bueno, y el caso es que por aquí tenemos en un rinconcito, pues, lo que es el banco de trabajo que le he estado poniendo, vamos a ver esto por aquí no, aquí, vale, le he estado poniendo, ya sabéis, la tabla de cortar que la teníamos antes y le he hecho también un soporte para curtir piel que lo teníamos aquí con los ingredientes que veis abajo y básicamente eso me lo ha subido a nivel 3 ¿qué es lo que he hecho yo? evidentemente, pues, todo lo que podía subir a nivel 3 lo he subido a nivel 3 y me he crafteado un cuchillo que, por cierto, 2, 4 y 2 quiero hacerme otro cuchillo y quiero probar una cosa, así de random y ya no vamos a ir a por lo que viene a ser la mazmorra vale, esto, sepárate 2 o eran 4, vamos a llevarnos 4 por si acaso luego, madera también era 4 esto, esto, vale, llévate un poquito y luego era cuero, 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 lo tengo aquí abajo de hecho, mirad lo que tengo, piel de troll ahora os cuento, ahora os cuento una cosa espectacular, ahora os cuento venga, esto, que ya con esto tengo que hacerme un cuchillo seguro segurísimo, vamos a ver, un cuchillo de silis elaboramos vale, 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 vale tengo que upgradearlo, sí, porque es nivel 1 bueno, pero para probar lo que yo quiero me vale yo puedo llevar 2 cuchillos a la vez, en plan el 4 y el 5 no solo que me temía, solo que me temía no pasa nada, nos vamos al cajón de armas tengo un cajón para todo ahora y hacemos así y listo y el resto lo colocamos en su sitio y ya está y aquí no ha pasado nada tengo otro controlado ya está, es madera de pino está en otra madera, eh un poco se habla del otro tipo de madera que tengo bueno, y en el caso, os explico saco el mapa, saco el mapa porque aquí hay que hablar hay que hablar de cosas antes de irnos a la mazmorra que la tengo aquí marcada y es que está al lado de casa increíble bueno, el caso es el siguiente me he ido explorando, vale de hecho aquí me he dejado un trozo he ido explorando los alrededores para buscar, no para seguir avanzando y esas cosas, no y he encontrado a lo largo de la costa una planta que nos daba semillas de zanahoria, vale la he marcado para recordarme que tenía que contaroslo, vale y aquí había una plantita que ponía semillas de zanahoria pues ya está, ponía semillas de zanahoria y yo aquí me encontré a un troll, vale esta parte de aquí y esta parte de aquí ya es bosque oscuro que es donde tenemos que dirigirnos ahora a esa nueva zona así que perfecto, aquí me encontré al troll, ahí también y por lo visto pues de troll te va dando sus pieles y a su vez pues tienes, esto le faltaría el poder separar las cosas para craftear porque aquí está todo muy junto, muy mezclado, ves tenemos aquí troll y troll quiero que te hacen bonificación, vale es un set de armadura de troll que te hace que te mueva de forma sigilosa set de troll para moverte más sigiloso tengo cinco, con lo cual me podría hacer una de estas dos piezas de momento la voy a dejar y bueno, y hay también armas ¿había también armas de troll o no? no, era la capucha de troll la capa de troll que necesito huesos que seguramente hoy las consigamos y poco más no me daba mucho más, vale pues eso, vale así que listo ah, y he encontrado pinos también he encontrado pinos en esta zona de aquí vale, troll más pino, más bioma nuevo pues eso, y con el pino me da para hacer nuevas estructuras como la empalizada a ver, te lo enseño rápidamente construcción esta empalizada, vale destacas afiladas pues ya está vámonos, vámonos no hay más sé que no voy con un buffo muy grande de energía ahora mismo de hecho vamos a comer esto todavía no puedo, ¿no? vale, pues ya está y nos vamos con esto vale, sacamos el cuchillo ando practicando con el cuchillo porque como veis se enchufa bastante una cosa espectacular el cuchillo y vamos a ir viendo vamos a ir viendo seguramente coja la lanza que es lo que más tengo subido ahora mismo entre el cuchillo y la lanza pero vamos que no nos entretenemos a ver tiene que haber aquí efectivamente esta es esta es la mazmorra esta es la mazmorra vamos a ello el tirón nuestra primera mazmorra a limpiarla ojo, ojo, espérate calma, calma, calma nos ponemos esto nos ponemos esto venga tranquilos, eh venga ¿quién me viene a atacar primero de los dos? ninguno ¿tú fallas? venga a ver paramos esquivamos bueno, 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 bueno tengo que estar súper ¿qué haces? ¿les he intimidado algo? ¿quieres darle ahí? venga ahí estamos vamos vamos perfecto venga, por el último y despejamos la entrada te llegué a haberle dejado que me diese para bloquear pero bueno pues acaso no quiero gastar escudo ya está entrada limpia ¿sí? venga pues vamos vamos aguerridos guerreros cámaras funerarias ok 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 vale, no se ve mucho una torcha vendría muy bien de momento vamos a llevar las setas setas amarillas qué bonitas las setas amarillas vale, creo que que se ve bien ¿vale? dentro de lo que cabe creo que se ve bastante bien de hecho podríamos ponernos si queréis una torcha aquí pero vamos creo que se ve bastante bien total voy a tener que cambiar el cuchillo vale, pues entramos y puerta de la izquierda un ¿eso qué era? calma, calma ¿qué haces con una espada, loco? espera ponte ponte esto ponte esto que estos son más duros vale, vale, vale a ver por aquí hay más vale ok, ok, ok vamos a vigilar esto bien el esqueleto se pira viene, se pira ¿eso qué es? como un fantasma un ente una nube tóxica un fantasma ojo vale calma, calma, calma calma vale, vale a ver si le consigo hacer el barrio ahora bueno, 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 bueno a ver, que me va a dar el fantasma ¿no? que me lió esperas esperas cojo el arco, eh cojo el arco cojo el arco ahí estamos tú fallas yo te doy ahí estamos fuera pues nada tú no avanzas, tío yo te crujo ¿se va o no se va? vale coge, coge ahí, coge el escudito venga, por él pero qué clase qué clase a ver ya está vale, vale, vale qué clase de enemigos son estos que ataca, no ataca, no ataca y ataca ¿qué nos llevamos por aquí? un rubí ámbar corazón de surcling no tengo ni idea de qué es esto pero nos lo llevamos todo he estado también avanzando ahí, claro en el rollo de vale, vale, vale esto sí nos interesa esto lo necesitamos todos visile sabio registra la ubicación ah, vale esta es la ubicación del próximo boss genial vale vamos a seguir explorando a ver, por partes para no perdernos y vamos para la izquierda vale, hemos entrado izquierda, izquierda abrimos puerta vale, los huesos buenísima vamos por la izquierda todo el rato, eh hay un fantasma de estos pero vamos hemos aprovechado ah, no, no es un fantasma es un esqueleto aquí ojo ¿eso es qué es? es un respawn vale, vale, vale si se me acaba la estamina la palma quietos, quietos, quietos quietos, quietos con calma, con calma con calma vale, eso es un respawn y hay que acabar con él lo antes posible tengo un problema con el arquero que es que hace wallman o sea, que atraviesa la pared básicamente ahí está no a que me mata el arquero uff, vale, vale vale, vale para el golpe eso es venga, pilla esta mina pilla esta mina uff, necesito vida, eh como si no hubiese un mañana el problema es que van a salir más vale, vale, vale espera, espera, espera coge coge el problema es que claro si no me los cargo rápido uff, uff uff, que se me lía vale, dale no tengo esta mina ahí, ahí, ahí no uff uff por un pelo he visto uff, trofeo esqueleto vale, vale, vale vale, necesito esta mina el arco rápidamente vamos no es que así no me voy a cargar eso en la vida así bueno, 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 bueno se me complica se me complica vale, vale no uff como me de la flecha acabo con el mi, 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 mi no ¡¡NOOOO! no se ha cubierto ¿por qué? hay que volver hay que volver vale, 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 vale toma de contacto hemos manqueado un poquito no pasa nada no pasa nada volveremos vale, ya está, ya está, ya está he recuperado lo mío he recuperado lo mío Mira, vístete rápidamente Ahí, ahora sí Come, come un poquito Come un poquito Ahí, 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 vale, 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 vale Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta Ahora sí, venga, va, esta es la buena Antes era como que ni para ti ni para mí, ¿sabes? Pero esta es la buena Toma Toma Toma, ¿sabes? Vaya Vamos a hacer una cosa Nos cargamos al esqueleto Ahí, al arquero Uf, la que me van a dar aquí Uy, miro que hay aquí Me llevo esto de mientras No tengo esto Espera, espera, espera A ver, tengo 35 segundos A ver, a ver, tengo que cargarme el respawn este como sea Y ahora que se me está liando aquí con nada Vale, échate para atrás, échate para atrás Con calma, con calma Vamos a hacer una cosa Calma, calma Eso es, con calma, con calma Volvemos Volvemos ¿Puedo atacar esto? Vale, vale, vale ¡Se la han cargado ellos! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, vale Se la han cargado ellos Así que fantástico Uno menos Aquí te paro Vale, tenía... No tenía estamina Venga, con calma Con calma, eh Con calma Eso es Vale, ahora sí Buenísima Venga, ahora sí Vale, vale, ya está Ya he terminado de pillar el tranquillo a esto Uf, vale ¿Qué teníamos por aquí? Un cofrecillo Con moneditas y demás Vale, ok Perfecto Vale, ya está La toma de contacto Para soltarnos Que... Que entra un poco frío ahí Pazo al gafo Me ha dado ahí, ¿no? Vale, y ya está Ya está, ahora ya sí Ahora ya sí Controlamos esto Vamos perfectos Ya tengo lo de la habilidad de Lignir De este que nos cargamos al principio Así que avanzamos Ahí donde el sabio Continuamos por aquí Vale, 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 vale Dos puertas Vamos a mirar primero la de la izquierda Vamos a meternos En el bufo Ahí, perfecto Este ataca muy rápido El fantasma, eh A ver Seis Uno Ahí estamos Vamos a coger Ahí, así para adelante Toma Toma Bloqueamos Bloqueamos No Eran dos Y bloquear Dos y bloquear Dos y bloquear Vamos, vamos Vale, está el fantasma Falla Lo crujimos la vida Esqueleto Bien, otro fantasma Por ahí me parece escucharlo Venga Ahí estamos Ando canino de estamina, eh Una cosa espectacular Pero ando canino de estamina Vale, recupera estamina Que avanzamos Derecha no hay nada, ¿no? Vale, izquierda Ojo Ojo ¿Cómo? Ojo Qué tramitas eres, eh Pues mira Le hemos quitado ahí Ay, perfectísimo Ahí, ganando niveles Ganando niveles Vale, vale, vale Pues ala Al looteo Rubís Corazones Historias Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, chavales Que esto Salimos de aquí con vida Sí, hemos tenido un pequeño fallo Pero no pasa nada Porque somos guerreros Y como buenos guerreros que somos Vamos a darle caña aquí a esto Como si no hubiese un mañana Vale, avanzamos Esta mina a tope Todo bien Venga Vamos con el escudo ¿Qué? ¿Aquí no hay nada? Ya está Ya hemos acabado de ambas morras Escucho fantasma por ahí, eh Eso es todo Hecho Ok Esa es la salida Vale, pues por el lado derecho Vale, puerta Ya hemos limpiado el izquierdo Ahora el lado derecho Vente para acá Que hay un poco más de luz Que así esta gente puede ver Como te reviento Ven, ven para acá Ven, hombre Es que el alto Ven aquí No quiere venir Venga Si es que ahí no te veo Toma Bueno, pues se ha llevado dos Habéis visto Que se ha llevado dos Rico, rico Este me está teniendo la trampa o algo Venga Vamos El truco es darle dos Y él ataca Dos Y él ataca Esos son los tempos Dos Y ataca Abrimos puerta Oh, otra setita Y aquí ya nada, ¿no? Vale Final del trayecto Vamos para el otro lado Por aquí Dirás ¿Pero tú sabes dónde estás yendo? Sí, 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 sí ¿Listo? ¿Qué hace aquí? Aquí ya hace mil ¿Qué es esto? ¿De cuando probé el...? No, pero yo no me vine Si esto... Si lo hemos cogido Hace un momento ¿Qué es esto? No lo entiendo Os digo que no lo entiendo ¿Qué hace eso ahí? A lo mejor cuando estuviese probando... La vez que me metí para probar Que me metí para ver cómo era la mazmorra Ya ni me acuerdo, loco Comía semillas de zanahoria Bueno, ya tengo en casa O sea que tampoco va mala cosa A ver Píllate lo que puedas de eso De eso también Bueno, bueno, bueno Ah, pilla de lo que tenga Uh, esto sí que me interesa Por esto, por esto Y esto que también me vale Por la piedra Perfectísimo Y... Y las flechas también Flechas también Bueno, bueno, bueno Pues sí que traje cosas, ¿no? Espectacular Como veis, nivel 1, nivel 1, nivel 2 O sea que esto es De la otra vez Que cuando estuve probando el juego Impresionante No hay mucho que decir Uh, Siles Siles Bueno, está bien, está bien así Vale, 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 vale Ni me acordaba que llegué hasta aquí Venga, vamos Vamos Ya ves Me... Vamos Me metería nada más Entrar en el juego Con lo cual Me arruinaría la vida En un instante Ok Vale, pillamos De hecho Voy a tope con todo, ¿no? De hecho Si hay que tirar algo Uh, ¿qué es esto? Perla de ámbar Valiosa Eso para venderla por dinerete, ¿eh? Vamos a abrir la derecha Ojo Un spawn Rápido Quieto Ahí estamos A ver Quiero... Quiero que reventéis El spawn Eso es Ahí, ahí Ahí Vale, spawn reventado Spawn reventado Bajo el garrote un poco Bajo el garrote Venga Uh, uh Lo bueno que tiene daño en área Lo malo que quita menos Y me acaban de apulear Por ir con el garrote, ¿sabes? Nada, de gratis Así soy yo Pum Más perecillas Más ambas de este O corazones de sterling Como se llamen Venga, venga Eso es, eso es Ahí estamos Más cosas, más cosas Nada más por ahí Vale, tengamos por aquí Pin, pin, pin Bueno, 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 bueno Espectacular Vale, voy a recuperar un poquito la vida Y vamos a cambiarnos a esto Que vamos mucho mejor Huesos, huesos Dame huesos Eso es, eso es Vale, ¿había una seta aquí en el suelo? Sí, ¿verdad? Sí Me la llevo Vale, aquí hay dos setas más Qué bueno Mi cadáver ahí No me lo esperaba De hecho, en el minimapa ni salía antes De que me mataran a mí la primera vez Vale, aquí hay otra seta en el suelo Venga, vamos Seta amarilla Vamos Uf Venga Terminando de limpiar la zona Uh, para abajo Pero cuántos pisos tiene esto Y ahora para arriba Qué bonito Y ahora para abajo ¿A qué jugamos? Para abajo, para arriba Esto me huele a trampa ¿No? Tienes el inventario lleno ¿Lleno de qué? Tira fresas O sea, me llevo los corazones estos Que tienen pinta de importante como mínimo O, ¿qué pasa? Hacer la puerta Vale, bueno Pues básicamente Creo que hemos limpiado ya toda la mazmorra Esto es esta zona Hemos llegado al final Por aquí tenemos el inventario este Qué bueno el inventario este Me he dejado loquísimo Bueno, ya sé dónde tengo que venir a lootear Otro día Vale, esto es una pequeña revisión Pero creo que ya Sí, 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 sí Tenemos toda la mazmorra Limpísima, eh La hemos dejado limpísima No es que hayamos entrado con Con lo que viene a ser Un estilo ¿Cómo decirlo? Vamos, que no hemos entrado reventando Nos han reventado más bien Pero luego, eh Escucha Luego la cosa ha cambiado, eh Esto es algo Ahora, descansa un poco Espera, no nos dejan descansar Es un chamán Toma Para que vuelvas Toma, chamán Toma, chamán Que tengo flechas por doquier Toma, chamán Espera, espera Y con el cuchillo Mira, me he comido tu veneno Por tu culpa Vamos a coger la lanza Que no se nos olvide A este Venga Y dame lo que tengas que darme Que me voy Que me voy para casa Nos vemos en casa Ya he llegado a casa Me pongo a dormir Para estar más cómodo Calentito Y que pase la noche Y así básicamente Véis un poquito de día Que ha sido como un capítulo Muy, muy oscurillo De nuestra vida El de hoy Estamos durmiendo, ¿no? Sí Hola Dormir Ahora mismo no puedes dormir Pues levanta, crack Descansado ¿Cómo que ahora mismo no puedo dormir? Humedad ¿Por qué tengo humedad? Ahora mismo no puedes dormir Me da humedad Tengo fuego No me he quitado la humedad Bueno, bueno, bueno Pero qué clase de bugueito Ha sido este ¿Eh? Qué clase de bugueito Es este Y ya os digo Esto es básicamente Porque no tengo cerrado Esa puerta Si la tuviese cerrada Se me quitaría la humedad Al estar al lado Del calorcito Y demás Pero No sé Bueno, pues nada Acaba de amanecer Supongo, ¿no? Está lloviendo Está lloviendo Día nublado Ocioso Pero bueno Sin más No hay problema El caso es que ya he estado colocando Todo, ya sabéis Tenemos estos corazones De sterling He estado poniendo aquí En varios Que tengo este de varios Así para poner todo Y luego ya ir reorganizándolo Tengo fragmentos de huesos Que nos vamos a poder aumentar Bastante cosillas Y luego tenemos el rubí Que pone que es valioso Con lo cual se podrá vender bien La perla de ámbar también Luego tengo el tema De las abejas pendiente Para poder construirlas Que de hecho Si nos venimos aquí Ya tengo en construcciones Gracias al corazón de sterling Este De los sterling Tengo el horno de fundición Tengo el horno de carbón Y luego pues Con la colmena Y eso que tenemos pendiente Pues el tema de De lo que vienen a ser Las abejas La miel Y demás Pero claro Quiero pensar a ver Donde pongo todo eso Antes de liarme con ello Que no sé por qué Últimamente me está costando mucho Decidir donde pongo las cosas Y lo que tiene que hacer Es ponerla aquí Aquí, aquí, aquí Y punto Y se acabó Y ya está Y no había mucho más historia Así que vamos a dejar por hoy Yo creo que está bastante bien Hemos hecho hoy Una minita O sea una minita Una mazmorrilla Hemos pillado Les hemos hecho pillar Nos hemos llevado muchas cosas Y podemos seguir avanzando Hay algún bicho por aquí Ahí están los Los snakes Eso por ahí Vale Ok Pues ya está Nos vamos a despedir por aquí Nos vamos a dejar Y en el próximo episodio Más y mejor Adiós Chao Chao